Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un novio de Pikmin 4 Pues bien, vamos a seguir, en el video anterior me quedé justo por aquí Ya me he dejado unas cuantas cosas con el científico y también con la capitana para Ochin, ¿vale? Así que vamos a seguir, hay que hablar con este Todo listo por aquí, la Beagle puede despegar cuando queramos Vale, sigamos Me quedan un par de... no sé, ¿cuántas cosas me quedan por aquí? Fíjate, son los 13%, ¿eh? Tengo que llegar a 1500 para desbloquear la siguiente zona Me quedan aquí varias cosas por ver Ahora puedo montarme en el perrete y puedo saltar Así que puedo pillar ahora la pelota de tenis, ¿no? O de tenis, de béisbol Aunque también puedo desbloquear el puente Bueno, de hecho hay varios puentes, creo, aquí Con la arcilla esta Otro tesoro nada más he pillado, madre mía No creo que me quedan nada todavía Y una cebolla Pero aquí también también los amarillos, los Pikmin amarillos Vale Vamos a ver Ese es el puente ¿Ahora qué? ¿Me recibes? Como decíamos antes, ahora que Ochin ha crecido He decidido enseñarles la habilidad de salto Vale Ahora Ochin será capaz de moverse con más facilidad Incluso llevando Pikmin en el lomo No sé, no leí yo el último Pero bueno Que básicamente que puedo montarme en Ochin Y atacar con él Lo que hice en el prólogo con Olimar, ¿no? Acércate a Ochin y pulsa Y para subirte o bajarte de él Y pulsa X para que salte Eso os permitirá salvar pequeños desniveles Si mantienen pulsado X después del salto Ochin empezará a acumular energía Ruelta para cargar contra un blanco Al golpearlo los Pikmin se lo tendrán despedidos Y caerán sobre él El salto te ayudará a explorar más territorio Y la carga te será útil en combate Pues muy bien Voy a sacar aquí a... A los compis Voy a farmear Es que aquí no hay cebolla O sea, los de hielo solo los pueden pillar en cuevas al parecer Así que voy a farmear un poco de rojo Eso lo voy a matar ahora Por aquí hay cristales Vale, esa cueva estaba ya limpia Ahí arriba puedo subir para ir a otra cueva Y pillar un... La fruta que ahí Vale, pero quiero abrir este puente Se ha acabado el montículo de arena, vale Lanzar ¿Cuántos cristales me pidieron? Me he fijado, tío Se tapaba ahí Creo que podemos usar esta construcción Madre mía, no sé ni leer Esta construcción es nuestro provecho Tendremos que procesar materia prima En la bígale para convertirla en arcilla Y así poder completar la obra Al fin y al cabo La materia prima no tiene ningún valor Si no le damos uso Una vez cerca de la construcción Le da instrucciones a los Piming y a Oching Para que la terminen Vale, si esto estoy haciendo La pide 22, ¿no? 22 cristales Vale, estoy pillando de... Lo voy a tener bastante A ver, por aquí tiene que... Múntate en... En Oching Me muevo mejor, más rápido Por aquí había cristales Mira, allá arriba hay cristales Aquí arriba hay una cueva Ahí Tapada con arena Lo voy a tener suficiente, ¿verdad? No Siento, amigo Parece que no queda materia prima Bueno, ahora volveré Déjame esperar Tú, empaca, que te estoy llamando Que no viene Oye, obedece Madre mía Qué poca vergüenza Vamos Vale, aquí está la cueva esta Aquí puedo saltar Mira, aquí hay más cristales Me sirve Vale Me ha descubierto una nueva cueva Vale Este me lo llevo Perfecto Por esta zona por donde yo vine Allá hay otro tesoro Está el tipo de fuego allí Vale Y por allí me dejó un montón de cristales Por ahí, mira Se ven los cristales a lo lejos Allí Los amarillos creo que estaban por allá, ¿no? Creo que tengo que dar toda la vuelta Bajar ese atajo que hay allí Ya me he llevado todos los cristales del agujero, ¿eh? Vale, no, otro solo recogido Ya puedo abrir el atajo, ¿no? Sí Perfecto Mira este ¿Qué hace este aquí? La voy a cagar La voy a cagar La voy a cagar No Que sí, que ya sé que se ahogan, tío Qué pesadilla Sabía que se ahogan pigmin Y ya me están aquí Conectando Cuidado Hay pigmin ahogándose Usa el siluato para que vuelvan a la orilla Sí, lo sé, hijo, lo sé Vamos Uh, deja de sacudirte Vente para acá Quiero matar a ese, pero Quiero más pigmin por si acaso ¿Eso ha bajado ya? Sí Ahora sí Vale, puente construido Perfecto Ajá, ya se ha completado la construcción De la pasarela de astilla Ahora podrás ir y venir cuando quieras Venga, crúzala Y ya verás qué maravilla Vale, por allí puedo ir hasta la pelota de béisbol Está allá De ahí hay otra cueva Aquí hay más A ver, lo sé yo sería traer aquí La cebolla, ¿no? Para que no de un tanto viaje Eso lo voy a dejar para más adelante Sé que está ahí Cuando vaya a esa cueva Muevo la cebolla hacia ahí Y pillo la pelota de tenis Pelota de tenis no Pelota de béisbol Madre mía Cómo tengo la cabeza Voy a reventar a este ¿Cómo se marcaba aquí? Ahora No te comas a ninguno Uf, menos mal Pensaba que se comía alguien aquí Vale, ellos ya van solos Esto no lo puedo... Tengo que ir por detrás A la fuerza, ¿no? Tengo que dar toda la vuelta Mira, allí está verse raro ese, tío Ahí hay una persona allí Con la cabeza rara Por aquí no puedo subir, ¿no? Tengo que dar la vuelta por allá Pero ¿por aquí qué hay? Vamos a explorar por aquí Vale, ahí estaba la barrera eléctrica Hasta que tenga los amarillos No puedo hacer nada Tengo que dar toda la vuelta por ahí Dejen esto Vale, tengo que dar la vuelta por aquí Para llegar hasta los amarillos Que estaban por allá Tengo que dar toda la vuelta Aunque voy a subir aquí para... Piar la cueva Mira Aquí hay cristales El enemigo no reaparece, ¿no? No, mira Vale, perfecto Voy a llevar todo esto ¿Puedo hacer esto, no? ¿Cómo se embestía? ¿Esto no se podía decir Bajándome? Sí Esto es lo que yo quería hacer Así termino antes En vez de lanzar como loco Hago esto y termino antes Esto cuando tengo los amarillos Pillaré esta cebolla Vale, todas estas zonas las exploré Allí me dejé un tesoro Que está con el tipo de copo de fuego Aquí me dejé Esto de 10 Me lo voy a llevar Y ahora Tengo que transportar Ah, que puedo hacer esto Incluso Estando yo encima de Ochin Vale Pues otra cosa más que sé Vale, tengo que ir por... Mira, allí hay otro Otro agujero con Con cristales Espero ir allí arriba Ahora Y limpiar eso Me dejo aquí Un biming rojo Ven para acá, crack Eh Allí también hay los Super picantes Que antes tengo que Congelar el agua Hay algo arriba Allí Una fruta, ¿verdad? Allí arriba Es que si no voy limpiando Poco a poco Luego al final Se me va a acumular el trabajo Ahora vamos a entrar En una cueva Tengo aquí Una Para visitar Una que está ahí Otra que está Donde la pelota de béisbol Y otra aquí arriba Vamos Vamos a ir por la... Por el tesoro que hay allí Vamos a acabar Con el tipo S Allí hay cristales también La cueva ya la visité, ¿no? Tiene la banderita, ¿no? Sí, 100% Perfecto Aquí no hay nada Vale, aquí hay cristales Voy a enviar a los... A los... A los de hielo A los gélidos Y los rojos los dejo para este Porque son inmunes al fuego Con unos pocos ya es suficiente Vale, perfecto ¿Te pide cuánto? 5 Vale, perfecto Este está muerto ya Están sacando cristales de ahí Mira, llévate este cristal tú Que solo queda un cristal Van a volver los rojos, ¿verdad? No, están yendo para allá Vale Si alguno se da la vuelta Lo pillo No vienen, ¿no? No Vale, como usted ya se ha llevado El cristal que falta Ya no vuelven Está todo bien pensado, tío Está todo bien hecho este juego ¡Hala! Vamos a entrar en esta cueva ahora Así limpio ya esta cueva Lleguen estos Y lo siguiente, pues, eso Ir hasta esa cueva Donde están los prismáticos 32 cristales Creo que tengo suficiente Para el puente ese de ahí arriba, ¿no? No sé cuánto me pediría Creo que me pedía 40 y algo, ¿no? No sé, es que no me acuerdo Ahora lo veremos de tal forma ¿Al lustronio? Sí, hijo, sí Vamos Vamos para acá Pasado ya mediodía, ¿no? Lo bueno que aquí apenas pasa el tiempo El laberinto industrial El suelo se mueve Para avanzar por aquí No voy a bastarme yo solo Pero por suerte Cuento con la ayuda de Emos Mi fiel compañera Ah, vale Que esto lo está escribiendo Limar Que me he rayado O sea, el perro de Limar Se llama Amos Deja... A ver Mete rojo aquí Y dame No Si lo doy automática, tío Me sale esto Sacar 10 Ah, I más L Vale, ya está Yo lo saco de 10 en 10 Vale Laberinto industrial Esto lo recuerdo Esta es una plataforma Que se movían De forma contraria Se me va a caer siempre De par del pobre hombre Otro perreta Ah, no, mi perrete Es el mío Oh, no ¿Cómo ha podido suceder? Ochin y tú Se habéis separado Capitana ¿Cuál es el protocolo En estos casos? Escucha, Sokolov Necesitas coordinarte Con Ochin Para encontrar un sitio Donde encontraros Reencontraros Manteniendo pulsado Y inclina Hacia abajo Para alternar Con Ochin Y llevarlo Hasta donde necesites Vale Esto pareció Al Pikmin 3 Bueno, al Pikmin No también podíamos separarnos ¿Verdad? Vale, puedo ir para acá La plataforma me lo permite Pero aquí estoy ya Acorralado Aquí necesito ya el perrete Tengo aquí un montón De De cristales ¡Eh! Aquí hay amarillos Pues no me acordaba yo De esto, la verdad Pues ni tan mal A ver Puedo volver para acá Pillar los amarillos O romper eso Y llevarme el tesoro Puedo subir por ahí Vamos para acá Pero claro Aquí no tengo al perro Espérate Llevarme los amarillos ¡Ah! Ya tengo los amarillos Estaban también Por fuera También estaban Lo recuerdo De hecho yo los pillé En la demo Por la superficie ¿Es este Un nuevo Un nuevo ¿Cómo? Un tipo Nuevo de Pikmin Creo que voy a echarle Un vistazo Al diario de Olimar Para ver si Si menciona algo Los Pikmin amarillos Estuve bastante tentado De llamarlos Pikmin orejones Pero temí que A la comunidad científica Les pareciese poco serio Los Pikmin amarillos Eximen múltiples cualidades Resisten la electricidad Alcanza mayor altura Al lanzarlos Y son muy buenos Cavando Esto va a venir bien Para pillar la cebolla Que está en la superficie Para aumentar el límite De Pikmin Y para romper La valla de electricidad Que hay ahí Resistencia a la electricidad Asombroso ¿De qué estarán hechos? Esta característica Puede resultar muy útil Muy útil Pero ten cuidado Al desplegarlo Sobre el terreno Que tiene Muy pocos Eso parece Pero ahora que tengo A esta gente Puedo farmear luego La superficie A ver Tú Vente para aquí Puedo saltar aquí Directamente ¿No? ¿No? Menos mal Digo Capaz de que me lo tira Me lo tira el vacío Vale Aquí Voy a tener que Voy a tener que Tirarme por aquí Otra vez Voy a tener que separar Me parece a mí Ah no, no, no Que yo Que yo por aquí Retrasado Espérate Desmontar No, pero si Se puede montar Y desmontar De un toque Eh Lanzar Vale ¿Y cómo separo aquí? Vale Por aquí separo Mmm Tengo que pillar Ese tesoro Voy a dejar aquí Al perrete Vamos Aquí vuelvo a A alternar Eh Me dejo aquí A mí El pobre hombre Lo siento amigo No te había visto Vamos Esto hay que llevárselo Aquí hay que limpiar Mira que listos son Van por ahí Y luego van a ir para allá ¿No? ¿Estos pueden pasar Con el tesoro por aquí? No Que sí, que sí Que ya sé Ya voy Madre mía Un obstáculo Impide el paso De los primeros Encuentro la forma De abrir el camino Ya voy Ya voy Ala Voy a subir yo por aquí Otra vez tengo que hacerlo Ala Contento Y ya está, ¿no? Solo tengo que romper eso Para acá Para acá, amigo Vale, aquí pueden llegar Los amarillos ¿No? ¿No? ¿A qué no? Tío, quiero sacar amarillos Estoy sacando de todos los colores Menos amarillos Madre mía Se estrellan Se dan de boca Con el pico de la mesa Esa Ahora Dame un segundo Estos tres Estos tres que picoten aquí Ya voy Ya voy Que paciencia Vamos Voy a tener que saltar Otra vez por aquí Y pulsar el botón rojo Para que Vayan para allá Venga Venga va Y paciencia Ala Perfecto Toda esta zona limpia Voy a reventar esto Con el perrete Mira, aquí me ha soltado Dos cristales Es que ahora Y para allá Con los pigmies Me tiene que darme Un paseo bueno A ver Cancelar Voy a ver si puedo Reventar esto Vale, perfecto Estos llevan aquí Los cristales Como les dan la gana Mira Voy a enviar a este Pero este no va No, no, no Lo lleva en la boca No podéis ir por ahí ¿No? Ah, ah Como lo escupe tú Bueno, me dejo un cristal Tampoco voy a verme loco Por un cristal Espérate, espérate ¿Ha llegado allí Todo el mundo? Sí, ¿no? Sí Tampoco me voy a volver loco Por un cristal ahora Cuando en la superficie Hay un montón El siguiente nivel Vale A ver Bueno, habría encontrado Algún jefe Pero por aquí En esta zona No había jefes Último nivel Perfecto Vale Vale Vale, ha encontrado aquí Una persona desaparecida Esa, ¿no? Mira, hay una lupa ahí Está allá arriba Eh Eh Patito Vale, por ahí puedo bajar Aquí más ping amarillo Perfecto No, quiero bajar Aquí seguramente Me vaya a tener que separar ¿No? Espérate Lo que le das aquí A desmontar Que irá a separar A alternar No Madre mía Tengo que hacer malos controles Porque estoy un poco torpe Ese bichesco Te soltaba néctar Creo Vale Ya tengo 10 amarillos Ni tan mal Vale, hago esto Que se lleven eso para allá Vamos Por aquí puedo pasar ahora Eso sería la salida Pero eso no me interesa Ahora tengo allí Puedo cambiar el Estamos viendo los jarrones ¿Puedo cambiar La La beagle Para que vaya allí? Vale, con 10 Es más que suficiente Vale Vale, perfecto Van a dar la vuelta Por ahí Hasta la nave ¿No? Vale Y estos que tengo aquí Los uso para romper Esto Masqueroso Esto ya tienen las flores Ya tienen las flores No me voy a dar cuenta Y el perrete Donde me lo dejaba allí Me gustaría volver Con el perrete Para acá Para romper los jarrones Vale Vale, perfecto Que buena Cuando rompan esto Rompo yo los jarrones Vale, aquí hay otro tesoro Que rompo los jarrones Que aquí parece que se mueve gente ¿No? Y hay ping amarillos aquí Que buena Esto cuánto pide Mover Mover base La puedo mover aquí Ya han llegado ¿No? Vale, voy a mover base aquí Esto no me fije yo En la demo, tío No, mover base Mover la base aquí ¿Cómo? Me salía aquí mover base ¿Cómo no puedo? Vale, me tengo que poner ahí Vale, ya lo entiendo Estaba todo rayado Y con todos los pimi Como mola, tú Tengo que bajarme Para hacer la embestida Esta O dejarlo pulsado Algo, ¿no? Tío, me estoy volviendo Loco con los controles Vale, ya está Ahora me llevo Al tipo este No, más cerca Perfecto ¡Hala! Vamos, amigo O sea, me... Claro, la nave la movió aquí Creo que hemos dado Con otro miembro de la brigada Vamos a comprobar su ficha Planeta Madre mía el nombre Catalogador de tesoros Ha recorrido el universo Balón de tesoros Sus reconocidas técnicas Han servido para el desarrollo De una IA de tasación Un momento No es oficial De la brigada de rescate ¿Quién es y cómo ha llegado hasta aquí? Ficha dice que es Catalogador de tesoros ¿Qué estará haciendo en este planeta? Podría ser ¿Recuerdas el día de viaje que recibimos Junto con la señal de SOS del capitán Olimar? Si alguien más lo ha recibido Podría haber visto Podría haber visto una oportunidad De encontrar tesoros en este mundo Y quizá Su nave haya acabado accidentada Como la de Olimar Eso tendría sentido, ¿no? Espero que este Que este Haya sido el único imprudente Pues no, hija, no Por si acaso Mantengamos un ojo abierto No sea que haya otras personas En el planeta que necesiten Ser rescatadas De hecho, añadiré esto A nuestra lista de misiones Poneos a ellos Socolofiochim, ¿vale? No me puedo largar de aquí, ¿no? Además del capitán Olimar Y los oficiales de la brigada También hay civiles perdidos En este planeta Encuéntralos a todos Pues muy bien Vámonos de aquí Aquí está la salida Que podría llevar este néctar, ¿no? Es que sin vista aquí, sin más No sirve esto para nada, ¿no? Pero Vale, estos tienen La hojita verde O sea, te voy a bajar mejor Que coman aquí Los que lo necesiten En realidad puede ir Si los pymes en la superficie O sea, y No hace falta que los lleven El equipo Para poder salir de aquí Pero bueno Es la costumbre Pues esto lo completar 100%, ¿no? Mira, uno de experiencia Para Ochin 100% Qué buena Exploración completada Tengo 1.291 ya, ¿eh? ¿Por qué limpio aquí al 100%? Que tengo ubicadas dos cuevas O sea, las que puedo ir ya Una donde está la pelota de béisbol Y otra donde está el prismático Tengo que dar la vuelta Y abrir el puente ese, creo Pero necesito más Pigmin ingélidos Para el tema del lago este y demás Ahora, ¿qué quiere? ¿Qué ocurre? Ah, ya veo Los pymins no te siguen a la superficie Parece que hay ciertos límites En la cantidad Y los tipos de pymins Que puedes tener en la superficie Al mismo tiempo Pero no te preocupes Al elegir que No te preocupes al elegir Que nadie se quedará atrás Los demás irán a la cebolla De la miguel Vale Serio actualizado Mira, perfecto 10 de cada Espérate como ubique Aquí volviéndome loco Vale, vamos Voy a romper la barrera Esa eléctrica Que hay por aquí A ver si puedo pillar La cebolla esta Porque no sé cuánto Me pedirá la cebolla A lo mejor me pide 15 ¿Dónde se llegaba Al puente ese? Vale Vale, perfecto La escalvan rapidísimo Listo El puente es este Este que está aquí arriba ¿Cómo se llegaba aquí? Saltando con oching O rompiendo La barrera eléctrica Esta A ver A ver Me vendría mejor Más pigmin De estos No puedo subir Por aquí Con oching ¿Cómo se llegaba ahí? No, por ahí Por la barrera eléctrica No se puede llegar Por el puente O sí Ahora ya tengo la cebolla Listo Ya tengo 10 más Otros 10 pigmin Para que pueda Otros 10 pigmin Más que pueden salir De la cebolla a la vez Esto nos vendrá genial Para cumplir con nuestra misión Muy bien Voy a sacar otros 10 Amarillos Si puedo Bueno, los que tenga Voy a farmear Todos los que pueda Vale Entonces ahí se llegaba A través del puente Que por ahí no hay otro camino ¿No? Estoy yo mirando por ahí Y arriba Por ahí arriba No hay camino ¿No? No, claro Por ahí arriba Me da hasta aquí O sea, tengo que Desbloquear el puente ¿Cómo? Pues si el puente Por el otro lado No se puede desbloquear No solo se puede desbloquear Por este lado Estoy yo desorientando A lo mejor se puede subir Por aquí No me he dado yo cuenta No, por aquí no se puede Vale La barrera es abierta Vale, vale Por aquí no se puede Ah, que esto es una barrera De tierra Me cago en todo Me cago en todo Es que pensaba Es que pensaba que esto Era parte del mapa Tío Están tan bien hechas Que no me había fijado Que era de tierra Claro, es que a mí A mí me rayó Me estaba rayando Porque yo en la demo Esta parte la hice Bastante rápido Espérate ¿Tienes creer que esta gente Picotea ahí? Voy a ir por los amarillos Que me deja aquí la barrera Claro 39 Tengo de sobra Tengo de sobra Y por aquí Lo que pillaba Era más amarillos Allí Aquí está El ser ese raro Tengo curiosidad Por ver ese ser Tío ¿Qué es eso? Tiene una cabeza Muy rara Con una hojita de Con una hojita verde Este era buena gente Allí hay otro enemigo Tendría que Bajar eso Tío ¿Cuánto me pide esto? Diez Mira, aquí hay un montón De cristales también Vale Vamos a entrar Antes de que se acabe el día Tío Quiero entrar en esta cueva Se va a acabar el día Tío 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 ¿Qué deja aquí? La barrera han vuelto O se han quedado ahí Date prisa ¿Cuántos me dejo? ¿Me dejo alguno fuera? 16 ¿Estos que están aquí? Tío He bajado la barrera esa Antes de que termine el día Así no tengo que dar más vueltas Me voy a volver loco Vale El puente ese Ya lo podría abrir No Tío Empujar No puedo hacer esto con este ¿No? ¿Esto cuánto me pide? ¿Me puedo llevar esto Antes de que se acabe el día? Vale Ya puedo dar la vuelta por allí Por la barrera eléctrica esa que ha abierto Que puedo mover la base hasta allí Pero antes de mover la base hasta allí Quiero hacer la cueva Que está donde La pelota de béisbol Y esta también O sea Limpio ya esta zona Abro el puente este Veo que hay por ahí arriba Que no me acuerdo que había Ahí hay como un camino por allá ¿Verdad? Y así voy limpiando por zonas Vale Otra tesora más Ya pasaron los 1500 Tokolov Ochi Lo habéis conseguido Gracias al lustro Y lo que habéis recolectado Ya podemos potenciar El radar de la Shepard Aquí es donde lo deja en la demo Pero claro Yo dejé muchos Algunos tesoros por detrás Para poder ¿Cómo que dos? ¿Dónde me he dejado dos Pygmin? Esos dos van a morir No se puede llamar Como en No Me voy a dejar dos No sé dónde Me he dejado esos Pygmin O el primero a muerte ¡No! Estos dos Os he salvado Por los pelos Estaban aquí al lado No me he dado ni cuenta Vale Perfecto ¿Ya con este puedo ir A otra zona o qué? La musiquita mítica Claro que yo la demo Dejéte solos atrás Para poder ver La demo completa Porque una vez que llegaba A los 1500 Se paraba la demo Y me quedo aquí Todavía dos juegos Por revisar Tengo curiosidad De ver Qué son esos seres Que están ahí Me voy a ver una viciada Hasta que no vea Qué es lo que pasa aquí No me voy a quedar tranquilo A ver Aquí me va a decir Que desbloquea otra zona ¿No? Y el tipo ese De los tesoros También tendrá Que estar por aquí ¿No? El que evaluaba Los tesoros O algo así Me voy a dar un puñado De tesoros El radar ahora Tiene más alcance Perfecto 1500 Para regalar el radar De la sheper Y aumentar su radio De cobertura Necesitamos más lustronios Esto ampliará Nuestro radio de acción Y así podremos captar Señales de SOS Más lejanas Vamos a probar A ver Ya casi Ahí está Tenemos varias señales De SOS Espero que nos ayuden A localizar al capitán Olimar Y muy importante A completar nuestra brigada Registra esa zona En el mapa Ahora mismo Colin A ver Le damos si queda el micro Vale Tengo dos de experiencia Ahora Va Pilla un montón De tesoros Serie completada Bonus por Compleción Vamos muy bien ¿Qué? ¿Y esa medalla En forma de estrella? Trasel ha mejorado A IA de tasación Ahora sabrás Cuando Has encontrado Todos los tesoros De una serie El patrón de onda De los tesoros Del mismo tipo Posee una resonancia Que nos permite Extraer de ellos Más lustronio El ruido científico No lo he pillado Pero creo que Que completemos Series de tesoros Vale 28% Se avanza bastante Aquí Nunca pensé Que en este planeta Habría alguien Más aparte Del capitán Olimar Bueno Su señal de SOS Se transmitió Por todo el universo No sería de extrañar Que hubiese traído La atención de gente En busca de aventuras Y ahora Cumpliendo con nuestra labor Como oficiales De la brigada Tenemos que efectuar Su rescate Me encanta Ese entusiasmo Aunque cuantos más Rescates efectuemos Más se nos llenará El campamento Colin Necesitamos ampliar Las instalaciones Recibido A mi capitana Como si no tuviese Cosas que hacer Vale ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir a otra zona o qué? Guía 4 de la misión A ver No, progresar Novedad Vale Novedad Quiero hablar contigo De tesoros ¿Dónde está el tipo S? Este no es Snow ¿Dónde está el...? ¡Ah, allí! Madre mía ¿Qué lejos está este hombre? ¿Qué le pasa? Muchas gracias por rescatarme Era puro de pasado Vine porque había oído Que había muchos tesoros El accidente no entraba En mis planes En los planes Me llamo Snow Por cierto Y me dedico A catalogar tesoros Revolví mis hallazgos En una enciclopedia La tesoropedia ¿Tesoropedia? ¿A ti también te interesan los tesoros? Puedes consultar Mi tesoropedia Siempre que quieras Quiero decir En realidad Perdí todos los datos Con el accidente Por eso Si vas a salir de exploración Y encuentras algún tesoro ¿Te permitirías tasarlo Y catalogarlo? Así lo tendrás todo Siempre a la vista Y perfectamente ordenaditos En mi tesoropedia Por supuesto Te recompensaría Si me ayudas En esta labor Avísame cuando encuentres algo Vale Reúno 50 tesoros 50 tesoros Tengo 15 O sea Son 50 tesoros En total Lo que hay en este juego Son un montón Pásate por aquí Cada vez que quieras Echarle un vistazo A la tesoropedia Va muy bien amigo Yo creo que no voy a venir nunca Tengo la certeza De que los atilus Que hay esos objetos Que hay Que estoy Tío Quiero ver ¿Qué vendes? Muéstrame aquí Lo que vendes Tesorímetro Este sensor detecta Tesoros y personas Desaparecidas cercanas Ya no te Vale, vale, vale Vale, vale Me voy a llevar esto De calle No hace falta cristales Para abrir el puente ese Pero yo creo que pedía 40 y poco ¿No? Vale Vuelve cuando necesites algo De otra forma Me quedan dos cuadras Por revisar Vale, el progreso De Ochi Lo voy a dejar Para otro momento ¿Puedo ir a otra zona? No, le he dado sin querer Quería darle a este Déjame en paz ¿He desbloqueado Otra zona o no? Estoy captando señales Que quizás sean De alguien desaparecido Viene de la zona Descubierta más recientemente Podría ser un oficial De la brigada de rescate Contamos contigo Para su rescate Cuanto antes mejor Estas son las zonas Que puedes explorar En estos momentos ¿Qué zona es esta? ¿Cómo se llama esta zona? Cardín de recreo ¿Esporamos esta zona En el próximo vídeo? ¿Un rato? Porque esta zona Ya la hemos visto A ver Evidentemente voy a volver aquí Porque hay muchas cosas Que me quedan por hacer aquí Solo tengo el 28% Nada más Pero tengo curiosidad Por ver otro mapa Tío Tengo curiosidad Jardín de recreo Hola la gente Lo voy a ir dejando por aquí En el próximo vídeo Pues Visitaré esta zona Jardín de recreo Para ver que tal es Y Veremos que nos espera ¿Vale? Pero Lo voy a ir dejando por aquí Si os gustó el vídeo No olvides suscribiros Activando la campanita Dejando un buen like Que siempre ayuda Desagradece Y nos veremos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!